al correr maratón mientras fuma cigarrillos. Un hombre chino se volvió tendencia en redes sociales luego que fue captado fumando mientras corría en el maratón. Un hombre chino corrió un maratón en solo 3.5 horas mientras iba fumando cigarros durante toda la competencia. La hazaña ya se ha vuelto viral en redes sociales. De acuerdo con medios locales y fotografías que ya corren por todo internet, el hombre de 50 años de edad identificado como Tío Chen corrió por más de 42 kilómetros con cigarros en la boca. El hombre logró completar el maratón de Yande en China y se ubicó en el puesto 574 entre 1.500 corredores inscritos. Los usuarios de redes sociales aplaudieron precisamente su logro. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo pues consideraron que el humo que esparció significó una falta de respeto a la salud de los demás corredores. Al parecer, esta no es la primera vez que el Tío Chen logra correr con cigarrillos en la boca contra todos los pronósticos para sus pulmones. Anteriormente lo hizo en el maratón de Chiamen del 2019. Lo complementó, lo completó en 3 horas y 32 minutos y cabe resaltar que solo fuma cuando se encuentra en competencia. Fuera de ahí, no consume este cigarro, fíjate. Qué chistoso cuando pudiese pensar que es lo contrario o que le podría traer el efecto contrario, ¿no? Ajá. Y de acuerdo con una revista canadiense especializada en corredores, no existe una regla que prohíba fumar mientras se corran maratones, pero de la salud, pues no estamos seguros, ¿no? O sea, no hay una regla que, hey, hey, no puede fumar, manito. No hay nada establecido de esas cosas. Exacto. Y el tipo, pues sigue fumando, ¿no? Oye, pero no hace tiempo encender su cigarro. Sí, 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 sí. Su relax. O sea,